Me va a matar. A mí también me encanta andar relajada por la vida, no es que voy así hasta un shopping. ¿Pero qué quisiste decir cuando yo dejé los vestiditos de algodón? ¿Ibana no se puede poner eso? Por supuesto, yo también me puedo poner. Se puede poner ese vestido. Pero ahora le quiero mostrar a la gente otra clase de vestido, ¿no? Igual es muy bajo pelearse por eso. Está mal que va con el jean rota, la musculosa, pollerita. ¿Está mal que quiera mostrar otra cosa a la gente? No, no, no. O sea, le viniste a poner... A ver, lo voy a titular tipo crónica. O sea, ¿le viniste a poner glamour a las chicas de Leandro Ruth? No sé si a las chicas de Leandro, a mucha de la farándula. No, pero vamos a ir a las chicas de Leandro. Ay, Jorge, venían chicas con las zapatillas sucias. Es verdad. No me digas eso. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Algunas las tengo que manguerir en el fondo. Pero vos querés marcar diferencia con las demás chicas. La realidad es que a mí me encanta la ropa de Verónica Lacanal, me encantan los corsets. Por mí andaría vestida así siempre. Pero bueno, ya está, quiero mostrar otra cosa a la gente. Ayer vos me viste con un vestido divino. Me viste también y te hacían fotos solitas. Tal vez eso molesta. Y ellas en grupo, esto es cierto también. Sí, es verdad. No sé las demás en grupo, yo no me llevo con ninguna. Ah, no se suelga la problemática. Yo no me llevo con ninguna, me llevo con Victoria y la única amiga que tengo dentro de la agencia es Lola Becerra. Nada más. Y las demás, hola, chau y gracias. ¿Por qué eso? Y un abrazo bien fuerte. ¿Y siquiera con Maglietti? ¿Con Maglietti no? No, es hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Pero no es que tenga una charla profunda. Es más, tengo charlas más profundas con ella que entonces... ¿Con Loli? ¿Loli charla profunda? Con los demás. ¿Pero pasó algo con la chista? ¿Pasó algo en particular? ¿Loli charla profunda? Poneme, poneme un gráfico. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? A ver, ¿qué charla profunda? ¿Cuál fue la última charla profunda que tuvieron? De Vicky hablamos, de Vanucci. ¿Eso, profundo? Sí, re profundo. Hablábamos un poco de Vanucci, otra cosa que hablábamos. ¿Qué hablaban? A ver, no llego haciendo la misma. No, pará, porque yo compartí mucho tiempo con Vanucci. ¿Vos la querés, a Vanucci? Sí, la quiero, la Vanola. Yo le decía Vanola cuando trabajaba. ¿Vanola? Vanola. La Vanola, sí. ¿La Vanola? No sé, porque... ¿Vanola? Sí, Vanucci. Vanola. Ahora, ¿y qué hablar? ¿Y vos cómo estás con la Vanucci? Bien, bien, bien. Mentira. Está mintiendo. Hablar. Mentira, mentira. No, no hablo por teléfono con mi Claudia. Claro, no te atiende directamente. No, ni siquiera la llamo. No me perdí algún capítulo, porque creo que Victoria no te hizo, emitió un comunicado diciendo que no la podías nombrar más. Eso me parece bastante gracioso, bastante... Poco creíble, diría yo. No existió el comunicado. ¿Cómo me van a hacer un comunicado para que no hable de alguien? Bueno, yo lo vi en... Sí, sí, en ese momento me puso mal la situación, está buena que la aclaré ahora, pero en el fondo sé que nos queremos, le deseo lo mejor, pero no hablo más. En el fondo. Pero no hablo más con ella. ¿Pero ella te pedía que salgas a defenderla en su momento? Y estando en Infama, sí. ¿Pero desde cuándo no te hablaste con ella? Desde que pasó todo esto. ¿Cuándo? Desde la última vez el lío... ¿Desde el comunicado, entonces? ¿Un mes? No, después del comunicado, después de lo de cataratas. Vamos. Desde que tiene ese novio importante, vamos a decirlo, para no meterlo en el lío de mujeres. Sí, no sé, qué sé yo, la verdad es que la quiero muchísimo, tanto a ella como a toda su familia, no tengo nada que decir, ni me interesa hablar, no, de verdad. Está metida en otra cosa, me contaron el otro día, que está escribiendo, creo, un libro, no sé qué está haciendo. ¿La elfería también? No, no, no. Ropa. Sí, armando otra cosa. Diseño de ropa, con una marca muy importante. Sí, creo que sí, creo que está metida en otra cosa, media alejada, se va a tomar una vacaciones larga, me dijeron y todo. ¿La extrañas? Sí, eso la extraña, porque sí, Liera, se anda perdiendo con un par, como siempre, pero, no, buena onda, como dice ella, buena onda. Igual hay algo que yo no entiendo, ella estaba de acuerdo con un comunicado de prensa para que vos no hablaras más, más de que no la nombraras, no hablaras más de ella y de su relación con su pareja, pero a la vez tengo entendido de que hace pocos días o algunas semanas le mandó un mensaje de texto donde decía, defendeme, ante una situación que se dio en infama. Sí, lo leyó Marina Calabro, el mensaje, y me dijo, la verdad es que qué ridícula, porque hace sacar un comunicado así y después te pide que la defiendas. Es contradictorio. Y lo dijo al aire, así que bueno. Ella cuando dio el comunicado había dicho que fue para defenderte a vos, para que no te presionen para hablar de ella, sobre todo lo que sabías. ¿Vos te sabiste protegida por ella? Igual yo creo que a Banucci le molestó más que ella se hizo conocida porque ella hablaba de Victoria Banucci. Bueno, ella lo dijo. Ella cuando sacó el comunicado habló con nosotros aquí. Es como que Vicky sentía que vos te colgabas de ella. Bueno, Vicky, no, no, pero lo dijo ella acá, eh. Victoria lo dijo acá. Victoria dijo que no quería que tú terminaras trabajando de... Qué terrible está, eh. No, no, pero pará, pero ella terminó en frente de ella. Pero mirá que se dio cuenta Loli. Sí. Que se dio cuenta de que... No, que se colgó de vos. No sé quién se colgó de quién porque la que estaba todos los días en televisión era yo, no era ella. Ella haciendo quilombo y yo trabajando. ¡Epa! Y a la vez que tenía que... No, pará, acá pido para... Pará, 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 pará. La hora Banucci encabezada, el champán las pone Mimosa con Florencia a la vez. Sí, yo la he defendido en muchísimas ocasiones, pero me decían, dejá de defenderla, indefendible. Todo bien, pero yo estoy acá contratada en América, tengo otro programa que es Cubic y estoy conduciendo SMS. Y la gente, gracias a Dios, salvo por las ElectroStar que me hace reír, porque ninguna sabía cantar ni bailar, era muy gracioso. ¿Por qué no avisaron? Ah, me dimos cuenta. Me conoce por las cosas que hice y bueno, cada una que haga las cosas como puede. Bueno, pero tiene un nombre. Como ella se colgó de alen en su momento. ¡Oh! Ya conozco por eso. No, no, no. Esto termina mal. No te dije, chico. No, 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 me parece que estás desubicada, de verdad te lo digo, Ivana. Porque vos no sabés cómo fueron las cosas. Yo ya estoy tan tranquila porque me amigué con Silvina Escudero. Ya se salió toda la luz. Así que yo estoy muy tranquila, Ivana, así que ubicate un poco. Pero Victoria de verdad no fue así. No, me cambié el tema. Estaba con Ale y ahora con... Igual costó que contara lo de Ale porque a Ambrosino le costó mucho hacer la nota. Es muy feo lo que decís. No quería tirar, no quería contar lo de Ale. Ah, claro. Tampoco la pavaba, Cora. ¿En serio? Me imagino. Claro, sí. Estuvo dos semanas. ¿Cuánto tardó? Un montón. Pero pará, pará, pará. Qué raro que no la haces frente. Te castigó y te tenés miedo a eso. No, yo quiero que se ubiquen y me respeten. Porque yo a vos nunca te falté el respeto. Yo soy nueva en la agencia, si te molesta bien, si no, no, bueno, no es mi problema. Vos dijiste que no te molestaba, perfecto. Así que, gracias, Leanne. Te mando un beso, que me estás mirando. Bueno, está. Pero tampoco es para que te enojes. Te hiciste conocida con lo de Matías. Obvio que me hice conocida por eso, pero ya está, chicos, basta. Estoy trabajando, quiero que me respeten, basta. Tanto le va a molestar, Marcia, a las chicas que entran a una agencia. Pero, Loli, tenés que respetar. Vos también le dijiste que se hizo conocida por hablar de Victoria Barucha. Tampoco es flotera. Pero la primera pelea es con quien fue, con Ricardo Ford. Por eso, sí. Con Ricardo Ford. No, de verdad. Tenés razón, Marcia, pero ya está. No, de verdad, me acuerdo, que también ha maltratado. Que me maltrató, que me quiso agredir al final de Infama. Me acuerdo. Y después te quiso contratar. ¿No te quiso contratar como novia, vos? ¿Cómo? ¿Eh? No mientas porque yo sé la verdad. ¿Cuánto te aprecio? Me quiso contratar para... Fui a hacer una nota para Kubik. Llego y me dice, la verdad, no sé cómo no te conocí antes porque sos hermosa. Y yo lo miré y me reía porque todos sabemos. ¿Qué saben? ¿Están entiéndose en uno? ¿Qué saben? Dale, dale. ¿Por qué dices que todos saben? La diferencia de edad, Sargento. Aguantame, ahora me cuentan la historia. Esta es interesante. Aguantame, aguantame. Fin de año solidario en Parque de la Costa. Trayendo un alimento no perecedero. Tenés tu pasaporte full a solo 45 pesos. Sí, vuelve el pasaporte full. Todos los juegos y todos los shows incluidos. Te esperamos. Ayudanos a ayudar. Viernes a domingos y feriados desde las 11 de la mañana, Parque de la Costa. Y elegís uno de los bolsillos. En uno hay 5.000 y en el otro hay... ¿Querés vencer la celulitis sin cirugía? ¿Qué se fue? ¿Querés vencer la celulitis sin cirugía? ¡Sú, dale! Vencí la celulitis con Innova Slim Lissé de su cosméticos. Innova Slim Lissé reduce la celulitis, esculpe la silueta, normaliza la circulación y previene arrugas. Innova Slim Lissé de su cosméticos. Lo mejor no siempre es lo más caro. Muy bien, bueno, ¿cómo es la historia esta de Fori? ¿Vos no la sabías yo? Es actual, eh. No estamos hablando del año pasado. Desde ahora, después de la pelea. Ahora, no sé, unos 5 meses más o menos. ¿Vos le fuiste a hacer una nota? Voy a hacer una nota para Kubik, a todos los personajes del elenco. Boila, una nota a él en el camarín. Estaba él y no me acuerdo quién más. Y me dice, la verdad es que no entiendo cómo no te conocí antes. Y yo me reía. ¿Causó gracia? Claro. Claro. Y no me ha perdido. No, claro, 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 claro. Me causó gracia porque es gracioso. Sí. Es recontra gracioso. Sí, exacto. Y sí porque se habían peleado mal, por eso. Claro, sí. Es un pedazo de gracioso. Ah, leí. Y me dice... Flor de gracioso. La verdad es que te quiero para mi elenco, para Fortuna. No sé si Fortuna 1, Fortuna 2, no te voy a... Fortuna 6. Fortuna 6. Bueno, listo, lo que quieras hablar para la incorporación mía como actriz, lo hablamos. Y ahí te ríes otra vez. Y ahí me reí de nuevo. Está bien. Pero no te quiso reír. ¿Un beso, nada? No, no, nada. Me dijo, qué linda que sos, te tendría que haber conocido antes que agallar. Pero te ofreció ser actriz. Me ofreció ser actriz.